soy chuchi saltimbanqui y esto no es lo que esperaban espacio de punk argento en sonora sur radio hola qué tal cómo andan espero que muy bien del otro lado bueno yo hoy me estoy despidiendo en el último programa de este ciclo de escucha de discos completos del punk argento llamado no es lo que esperaban en el programa número 50 señoras y señores hemos llegado al número 50 vamos a hacer un cierre similar a lo que fue la apertura el primer programa no es lo que esperaban fue el compilado invasión 88 que bueno fue un poco lo que dio inicio al movimiento ya estaba existe ya existía digamos el movimiento de pan obviamente pero bueno con el invasión 88 hubo como una explosión y una difusión de la música muchísimo más más interesante y el compilado de zig boy que fue grabado en el año 1994 en lo personal es un disco que me marcó mucho yo recuerdo mi viaje de regresados a córdoba con mi workman y una grabación pirata del compilado de zig boy que lo escuchaba lado a lado b lado a lado b permanentemente cada banda me dejaba su mensaje sus letras su música me encantaba este y bueno un poco también es esa esa nostalgia y eso que también nos marca en una edad como la adolescencia o casi pre adolescencia no se tenía 11 12 años cuando escuchaba estos temas y me parece que está buenísimo también como para cerrar este ciclo de 50 discos que hemos escuchado que seguramente faltaron muchos discos y muchas bandas más no no era una cosa de escribir entre comillas una historia porque la historia no se escribe sino que se cuenta permanentemente y bueno con la intención también de agrandar un poco la jugada que en el primer programa estuve sola contando sobre las bandas en esta oportunidad tengo el lujo y el honor de compartir este programa con grandes músicos de este género del pan nacional que nos van a estar contando cómo fue la experiencia de grabar el compilado de zig boy no se los voy a presentar ahora quiero que los descubran recorriendo tema a tema y espero que disfruten muchísimo este programa y cada uno de los programas que fuimos escuchando ya saben que los pueden encontrar en mi canal de youtube se va a hacer una lista de reproducción desde el programa número 1 al 50 para que los puedan escuchar cuando tengan ganas así que bueno sin más preámbulos compilado zig boy records bueno soy fernando de frema acá otra vez presentando el compilado de zig boy nuestra participación bueno esto surgió en 1994 ya habíamos editado consigo y récords la producción nunca nos fuimos en caset y y era la primera vez que frema iba a salir en sí ya que anteriormente se había sido editado en vinilo y en caset nada más y era toda una novedad para nosotros queríamos escucharlos los temas nuestros grabados en sí me acuerdo que no teníamos compactera para escucharlo mi tía me regaló uno el día que salió este disco es un gran esfuerzo tenerlo y bueno se dio y participamos con bandas de las que compartimos mucho también después como bulldog y sin ley también ya no quiero llegar fuera del tiempo no puedo espero esperarte Este es el momento Quiero, 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 quiero ya Quiero, 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 quiero ya Quiero, 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 quiero ya Quiero, quiero, quiero más Porque lo que se piensa hacer podría alcanzarlo Nada de nada puede poder alcanzarlo Yo no quiero llegar fuera de tiempo No es nada en especial Solo que ya quiero hacerlo Quiero, 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 quiero ya Quiero, 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 quiero ya Quiero, 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 quiero ya Quiero, quiero, quiero más Porque lo que se piensa hacer podría alcanzarlo Nada de nada puede poder alcanzarlo Quiero, 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 alcanzarlo Quiero, quiero, alcanzarlo Quiero, alcanzarlo Quiero, alcanzarlo, alcanzarlo, alcanzarlo Durante la grabación del compilado nos cruzamos por ejemplo con Simblade, que fue medio paralelo, pero los temas que incluimos en el compilado Cigweb Record fueron la misma sesión que hicimos para el exceso, o sea primero salió eso y a los meses salió el exceso, no es que fuimos dos veces a grabar, uno que conoce de grabación, generalmente vos armás la batería y no lo armás para tres temas y lo volvés a desarmar, era la misma estructura de grabación del exceso, pero esos tres cortes los sacamos para el compilado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, cuando se ve el CD obviamente pintó una juntada en mi casa, con Santi y con Ricky, parece que Pepe no estaba en ese momento, la formación de FLEMA era Santiago en guitarra, Ricky en la voz, Pepe en la batería y yo en el bajo, éramos cuatro, en ese compilado y bueno, como dije anteriormente, en el exceso también, pero bueno, me acuerdo estar con Santi y con Ricky mirando el CD, nos habían dado uno a cada uno, como pago, no perdón, estaba con Ricky y algún amigo más y cayó mi hermano que venía de la casa de mi tía con una compactera que nos había regalado, mi tía era maestra y como también conté, nos compró la compactera para poder escuchar, fue la primera vez que nos escuchamos en nuestro ámbito, que era mi pieza donde parábamos siempre, en una compactera, o sea, siempre escuchábamos que hacés ensayo, que hacés, no sé, las producciones en distintos aparatos, pero de esa vez fue como wow, así, así que era, ese es el recuerdo que tengo y después las repercusiones para afuera, es difícil diferenciar entre el compilado y el exceso porque salieron muy, muy pegados y creo que absorbió todo el disco, o sea, cuando ha salido el disco, eso sí nos llevó con una gran repercusión, por decirlo de alguna manera, en el under. Hoy termina la semana y haremos una fiesta, que no vienes a mi casa, porque la barba es en mi cama, hoy pegamos los 50, nos vamos a mixar el buen disclo, no, 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 no. Feliz que nos vamos a fumar Feliz que nos vamos a fumar Si mañana te frotar, se va a llenar y cuando No puedes decir que no, no puedes decir que no No puedes decir que no Feliz que nos vamos a fumar Feliz que nos vamos a fumar Cuidar, entrar, volvígar Ahora es el turno de presentar a Desacato Los tres temas de Desacato que forman parte también del compilado de Sigway Records Ellos nacieron en 1990, son del barrio de Martínez En el año 94 lanzaron su primer cassette llamado Jabranda Lakucescu Que contiene seis temas Y en paralelo a este grabaron el compilado de Sigway que ahora estamos escuchando Y sus tres temas que ahora vamos a disfrutar son La hormiga, mi libertad y obligación nacional Vale aclarar que con esta grabación El grupo de Desacato adquirió muchísima más popularidad Que la que tenía hasta entonces La hormiga, mi libertad y obligación Basta, escúchenos Queremos una solución para poder sobrevivir Sueltos bajos hay Soportamos que nos exploten Tenemos que seguir así Y todo sigue, sigue igual Ya creo que nada va a cambiar Seguiremos buscando juntos La forma de poder equilibrar A la clase social La forma de poder equilibrar La forma de poder equilibrar La forma de poder equilibrar Hay que buscar hermano Hay que buscar hermano Otra forma de seguir Adelante y sin mirar atrás El dinero no te alcanza Y tu familia espera en casa ¿Cómo poder soportarlo? Siempre sirve como esclava La hormiga muere es sacrificio Si esto no sirve de nada Pelearemos todos juntos Seguiremos de pie Seguiremos de pie Durante años no he visto la luz Sentenciado sin justa razón Paso los días entre cuatro paredes Noches solitarias Deseos de libertad Ya mi cuerpo no resiste A los castigos sin piedad Ya mi cuerpo no resiste Quiero salir de acá Quiero la libertad Por aquellos consejos Que no escuché con la atención Me llenaron de dolor Detenido y alejado De los seres tan amados Yo extraño De los pensamientos Me incitan a escapar Día a día Noche a noche Las lejas quedarán atrás Ahora me siento perseguido Mirando a mi alrededor Ya no me importa Estoy lejos Ya tengo mi libertad 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 Gracias por ver el video. 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 Todo lo que... ¡Suscríbete... No tengo más recuerdo que esos... que sí sé que después... que... que... no... 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Suelo no me alcanza. ¡Oh, oh, oh, oh! Yo no sé lo que pasa. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Buggeando en el bote! ¡Poso el dolor me alcanza! ¡Buggeando en el bote! ¡Poso el dolor me alcanza! ¡Buggeando en el bote! ¡Oh, oh, oh! Suelo no me alcanza. ¡Oh, oh, oh! ¡Buggeando en el bote! ¡Poso el dolor me alcanza! ¡Buggeando en el bote! ¡Poso el dolor me alcanza! ¡Buggeando en el bote! ¡Oh, oh, oh! ¡Aguante, Pungas! Y la primera vez que salimos a tocar de afuera de La Plata fue en la vieja Casona y ahí nos vio Billy Díaz. Y como se cayó una banda que iba a participar en el compilado de Zig Boy Records, nos llamaron, nos hicieron una prueba y entramos a formar parte de Zig Boy Records. Así que así empezó lo nuestro. En ese momento tocábamos Flavia la guitarra, Rosana la batería y yo, Ajo y Vos. Bueno, y ahora vamos a escuchar por qué será. ¡Gracias! 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 Pero bueno, ese día grabamos, el que se ocupó de grabar, el técnico era Marcelo, y de nombre sí conocíamos a las bandas, pero no las conocíamos en persona. De todas maneras, nosotros en el estudio estábamos solas. Cada grupo grababa en días distintos. Bueno, ahora vamos a escuchar Cerebros Vacíos. A la clase de Estados Unidos ... ¡Gracias! ¿Qué, lindo está tu Pelito hoy! ¡Qué bien que lucís! ¡Qué bella que sos! Pareces un payaso con tanto revoque ¡Tanto! ¡Qué lástima me das! Te gusta juntarte con estos carados que se paran en ocho para carenciar Te dejan más alto que tu culo porque te creen de alta sociedad No tenés ropita de marca, pero tu culito cuando lo pagaste Yo te odio, te respeto porque me formás con tu moda trucha ¡Calcón! Tu cerebro está vacío Cocheta carada, qué asco que me das No soy más que yo, ni que lo demás Pero todo nunca lo entenderá Bueno, cuando salió el recopilatorio, la verdad que sí que nos empezaron a salir muchísimos más recitales Ya no paramos de tocar nunca más La repercusión que hubo en la banda es que a Flavia, suponemos que se le vino muy encima todo esto Y entonces decidió dejar el grupo Y fuimos a buscar a Natalia Que Nati está desde que se fue Flavia, que está conmigo hace 25, 26 años que seguimos juntas con Penadas Así que Flavia lo dejó y Rosana fue y vino un par de veces Pero bueno, la presentación sí que la disfrutamos las tres Y gracias a estar en el recopilatorio Hemos teloneado a Didi Ramone en el año 94, en New Order Así que tenemos muy buenos recuerdos Y me voy y los dejo con vos sos la autoridad Un saludo a todos Cerro inútil, no sabes qué hacer Y cómo estás al pedo, empezás a joder Mírate a vos, que vas a encontrar Que no sos nada, y tu puto unicornio Vos con la autoridad Eso estás creído Yo me cago en tu pensar Yo me cago en tu pensar Mírico, engreído Por un arma estúpida Yo me cago en tu pensar Yo me cago en tu pensar Mírico, engreído Posca, madura, enfermo, animal Hola qué tal, cómo andan, soy Willy, guitarrista de Bulldog Y durante el transcurso de esta charla Vamos a hablar de la grabación y la participación de la banda Bulldog En el compilado Sick Boy Records Con otras bandas que luego vamos a ir comentando y desarrollando La situación de la banda era que ya desde el año final del 89 estábamos tocando Armando canciones, armando los primeros demos En ese momento eran cassettes Formato cassette, los demos Y casualmente en el estudio demo De aquí en la ciudad de Rosario Conducido por Pablo Palumbo Y José Luis de Bambito García Entramos a grabar esas tres canciones Para Enviárselas al sello Sick Boy Records Que nos había contactado Estaba interesado en una banda de Rosario llamada Bulldog Para ingresar en ese compilado junto a Flema, Sinley, De Sacato, Penaz por la Ley Y todas las bandas que participamos en el Comando Suicida En el compilado Sick Boy Esas tres canciones las grabamos aquí en Rosario Estábamos bastante ensayaditos para llegar al estudio Teníamos muchas ganas Era todo muy incipiente Las primeras incursiones al estudio Pero ya teníamos como un tinte diferente, otro color cuando grabábamos Al principio, que también fueron en ese estudio Era como nuestro estudio Aquí en el centro de la ciudad de Rosario Era como que recién estábamos dando nuestros primeros pasos Las primeras incursiones al estudio Acá, en esta oportunidad para grabar estas canciones Estábamos bastante afilados Recuerdo haber usado una guitarra Ibanez japonesa Con un JSM900 El sonido que logré con la guitarra era muy bueno Estaba muy contento Y bueno, después Cuando una vez que grabamos las tres canciones Ya El siguiente paso era la grabación del sillón Porque el arreglo que tenía Sick Boy Records Con las bandas que participaban era eso Participar en este compilado para después grabar Bueno En el caso de Flema nunca nos fuimos Sin Ley Si no me equivoco era Un Quilme El Bulldog hizo Hicimos y yo Y bueno, con todas las bandas tenía una regla Bueno Dicho sea de paso Ya después de esta breve presentación Como para ir metiéndonos de lleno En lo que fue la participación del Bulldog En el compilado de Sick Boy Records Les dejo la primera canción Se llama Entre el cielo y el infierno Está compuesta y grabada exclusivamente Para participar en este disco Vamos a escucharla Tómate el tiempo para no volver Equivocarte de nuevo otra vez Comienza de cero Como si esta vez Fuera la primera vez ¡Ey! 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 En la oscuridad puedes decidir Que el camino no es de valer Quisimos solucionar con el corazón Los problemas ante los dos En la oscuridad puedes decidir En la oscuridad puedes decidir Que el camino no es de valer Tu gusto es del cielo ¡Ey! 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 Ahora vuelvo a caminar solo, no quiero volver a entrar al bar que te mostraste En la oscuridad puedes decir que el camino no es evadir sino solucionar con el corazón Los problemas son de los dos, en la noche de tu vuelta se la camina con las que estás Justo entre el cielo y el infierno, entre el cielo y el infierno Llega noche, da tu vuelta se la camina con las que estás Justo entre el cielo y el infierno, entre el cielo y el infierno Entre el cielo y el infierno, entre el cielo y el infierno Bueno, la grabación de las canciones que entraron en el compilado fueron en el estudio demo de aquí de Rosario Los técnicos fueron Pablo Palumbo, Bambito García Días no muchos, porque eran tres canciones Deben haber sido dos o tres días, primero para acomodar bien el sonido de la batería Y después laburar el bajo, una vez que tenés, por lo general Bulldog graba así Cuando encontrás el sonido poderoso y se nos gratifica de la base, la bate y el bajo Después empezamos a elaborar las melodías de la guitarra, los coros, que siempre leímos mucha bola Las otras voces Con respecto a las otras bandas, y es como que ya tenían, por supuesto, un conocimiento de Sinley Sobre todo porque hacíamos intercambio, las primeras incursiones en Buenos Aires fueron de la mano de ellos Y ya parábamos en la casa de Dudú, íbamos a comer algo, lo mismo que Curly, lo mismo que Pepe Ya había buena onda de algún encuentro aquí en Rosario, algún toque en Rosario o algún toque allá en Quilmes En Berazategui, en Varela, en la zona sur de Buenos Aires, que era donde ellos más se movían Y ahí también nos presentaron a los Flema, pegamos muy buena onda con los Flema Básicamente la amistad y la relación venía por ahí A Comando lo conocíamos de nombre, una banda histórica de la escena Y a las otras no, a las otras bandas no las conocíamos, pero bueno, después sí, obviamente, porque hubo una presentación Y estuvimos todos ahí en Belgrano, en la avenida Cabildo Eso, fueron tres días, el producto final quedó muy bien, quedamos muy contentos Se grabó un buen clima y como te decía recientemente, estábamos bastante ensayados Para graficar este momento les dejo la canción que sigue, una canción con una letra directa Como a mí me gustan, una letra que tiene un mensaje, que nunca decae, está bueno lo que hablábamos de la base Está muy bueno lo que hacen el bajo y la batería, los coros y el agite que notamos cuando empezamos a tocarlo en vivo Lo pedían mucho, al día de hoy lo siguen pidiendo La canción se llama Perros Chacales y espero que la disfruten ¡Gracias! 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 Bueno, cuando salió el compilado Silvoy Records, a nosotros, particularmente a Bulldog, nos vino muy bien porque nos empezaron a conocer un poco más a lo largo y a lo ancho del país. El compilado tuvo bastante buena difusión, distribución y después con los años, este fue en el 93, con los años, nos dimos cuenta de que las canciones ya las conocían cuando empezamos a ir a la Patagonia, por ejemplo, a partir del año 96, 97, y que ya la banda tenía algunos seguidores y el compilado Silvoy puede haber sido un detonante, un catalizador, un determinante para que ello ocurra. La presentación fue en un boliche que se llamaba Marquis, en la avenida Cabildo, antes era New Order, si no me equivoco, un local grande, con trayectoria, después siguió, no sé si le cambiaron el nombre, pero siguió activo, estaba en todas las bandas, estuvo muy bueno, me acuerdo que nosotros tuvimos una muy buena performance. Hay una foto histórica de ese concierto que es Mantu tiraron el piso, el rata encima, y yo encima de los dos, como festejando un gol, después se usó bastante esa foto. Había mucha espontaneidad, mucha, mucha arena lina, mucha química, como al día de hoy, ¿no? Pero en ese momento, siendo más jóvenes y dando nuestros primeros conciertos en Buenos Aires jugué, estábamos muy contentos y muy motivados por esto, que era de alguna manera algo nuevo. Empezaron a tocar en Capital Federal, no es algo fácil para una banda del interior, en los primeros 90, con todo lo que ocurría en la escena, así que muy agradecidos porque a partir de Compilados y Boy tuvimos algo más de repercusión, empezamos a ser escuchados por otros públicos, por otras tribus, por así denominarlo, y el resultado fue muy bueno. Empezamos a crecer. A partir de Compilados y Boy empezamos a crecer indolemente. Un fiel reflejo de ello es la canción que les voy a presentar ahora, que es un clásico de la banda, es la primera que canta Rata. Yo creo que puede llegar a haber sido una de las primeras que compuso. Tenía un tinte distinto, una situación bastante diferente por el machaque de las guitarras, era más middle time, más canción, digamos, comparada con Entre Cielo y Perros Chacales que iban más al palo, más al pobo, ¿no? Directo a Caña, directo y cañero, como dicen en España. Muy buena repercusión tuvo algún día, las voces tienen un delay, la versión original. Está muy buena la letra, está muy bueno el coro de Mantu, así que los dejo con algún día, espero que lo disfruten. Y, por supuesto, un saludo para todos los que escuchan este programa, esta entrevista y esta reseña de lo que fue la celebración de Bulldog, el ingreso al compilado Cycle Records. Un saludo. No sé por qué hago esto, solo sé que claro está, tus salidas recorosas, a ningún lado llegas. Pero para que me entiendas, te lo vuelvo a repetir, soy un tipo muy sencillo, no me importan los demás. Yo con todos mis amigos, nos juntamos San Javier, no no me importan los demás, no me importan los demás. No me interesa lo que pasa en tu cabeza, solo sé que vean ratos, yo en tu cama quis estar, ves que yo no estoy. Por eso tantas cosas que me empujan a callar, una para no escucharte, ignorarte de verdad. No sé que algún día llego yo a cambiar mi manera de pensar, te lo pido a mis amigos, que me vuelvan a cambiar. No me importan tus problemas, ni tu triste realidad. Yo solía, también soñó con mis amigos y con nadie más. Y ahora que ha pasado el tiempo y tirar a tu cama estás, aferrándote al recuerdo. Anhelando volver atrás. Anhelando volver atrás. Anhelando Paso el tiempo y no cambiaste para malo Oh, 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 oh Oh, oh, oh No, 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 no No me interesa lo que pasa en tu cabeza Solo te quedé al rato, yo en ti jamás hice estar, les quejé a verla Por eso tanta graciosa que me buscan a callar, una palabra escucharte, ignorarte de verdad Si soy algún día, llevo yo a cambiar mi manera de pensar, te lo pido a mis amigos que me vuelvan a cambiar Bueno, hola chicos, chicas, acá Dudu de Silley, un poco para hablar de nuestra participación en el compilado de ZigBoy Bueno, para nosotros fue la primera vez que sacábamos un CD en esa época Porque estábamos grabando nuestro cuarto demo, que se iba a llamar, creo que, Los Cinco Puntos Y justo fuimos convocados para grabar este compilado Que, digamos, las tratativas las había hecho Ricky con Jorge Ibarruela Que era el dueño de Rock Show, una roboquería media icónica, un capital Y bueno, ya había sacado, no, él le había editado a mal momento, creo que el primer casetito, no me acuerdo Y nunca nos fuimos, me parece Y nosotros éramos la tercera banda que íbamos a sacar un cassette con él Pero primero sacábamos el compilado de este Que nos agarró con una formación que estaba muy buena Que estaba Pepe en batería Un curli curlei en la guitarra, un buen bajo Y yo en las voces Muy buena formación Y bueno Me acuerdo que en nuestro cono coordinamos todo para grabar con los Flema Y fuimos todos dos días, creo Y en dos días grabamos los cuatro temas de las bandas O los seis temas de la banda, no me acuerdo Seis temas, ¿no? No, cuatro Bueno Este, y bueno Es, es, es Lo grabado fue fiel reflejo de ese día Hay participación en nuestras canciones de Ricky, de Fernando, de Santiago ¿Quién más estaba? Bueno, de un montón de gente De los Flema De amigos Fue una Un fin de semana muy No tradicional Bueno, y los dejo con No me sigas más Una composición que hicimos con El señor Curri Curlei Cansado ya de que De que te persigan En esa época La policía apenas salías de tu casa Así que bueno No me sigas más No te vas a hacer No te vas a hacer No te vas a hacer Oh. Oh. Yo no sé por qué no me creí. Hey. Ahora me quéviste para él vivir. A mí me dan para pensar que mi odio repete morda de tu amor. No decías, no decías más, no decías Natmán. No me sigan más, no me sigan más, no me sigan más No me sigan más, no me sigan más No me sigan más, no me sigan más Bueno, con respecto a la grabación, años después nos enteramos que la persona que nos había grabado a Fleva y a nosotros era Marcelo de Petro, lo grabamos en el estudio Texong de Belgrano Compartimos esos dos días de grabación con los Fleva Y aparte propusimos a Bulldog también para que sea invitado al compilado Porque justo coincidía que estábamos tocando mucho las tres bandas juntas Y bueno, le ofrecía a Jorge, a Ibarroel a Bulldog y a Garroviaje Y bueno, fue una jornada linda de grabación Y les dejo en compañía de La Bandera También una canción de esa época anti-bandera ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, como anécdota de esos dos días, se grabaron más canciones de Sin Ley y más canciones de Flema, que no sé dónde estarán. Porque no pudimos reaccionar. En realidad fueron, como anécdotas, dos sesiones muy borracheras y muy drogadas las dos bandas. Así que por eso fue un fiel reflejo esas grabaciones de esos dos días. Bueno, el siguiente tema es Mi Amor, un tema que sí, después de este compilado, se convirtió como así, como en un clásico Sin Ley. Mi Amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aunque siempre te deja contigo, porque siempre puedo si no volverás El recuerdo siempre está, aunque no lo quieras, aunque no lo creas En mi mente siempre está, aunque no lo quieras, aunque no lo creas Aunque no lo creas